Bueno, aquí tenemos el lugar más importante de la granja, el santuario, porque aquí es donde nace el agua. Ese es un afloramiento de agua natural, que no se seca. Viene de la naturaleza, viene de la roca madre. Mire allá podemos ver los musgos, luego los helechos, luego los arbustos, luego los árboles y la guaua. Sí, como un filtro. Y allá donde nace el agua, es constante. Es naturalmente filtrado. Es natural. Y es un agua potable. Y es un agua potable, usted se la puede tomar sin ningún problema. Y mire una cosa importante, estamos en el fenómeno del niño. Por aquí estamos secos desde mayo. Secos en verano, en verano, en verano. Aquí ha habido apenas dos aguaceritos, pero bueno, Mauricio, desde mayo estamos en verano. Todo junio, julio y agosto. Y nunca se seca, siempre hay agua. Porque ya tiene muchos árboles, mucha guaua y muchos rastrojos. Este lugar lo recreamos nosotros mismos. Esta área se recuperó. ¿Desde cuántos años? Desde el 95 empezamos a recuperarlo. Ok, ok. So, they planted all this part of the three quarters of a hectare. They rejuvenated it, but they planted all this bamboo and all those trees and brought it back to us, bringing it back to its natural state. This is just a little piece of paradise down here. Es lindísimo. Es muy importante, es muy importante para conservar el agua, la guaua. Sí. La guaua. Porque ella no evapotranspira. Transpira. O sea, no evapotranspira. Es decir, no toma agua y la manda en forma de vapor, sino que toma el agua, la utiliza, pero la devuelve otra vez. ¡Gracias!